Muy buenas noches, estamos aquí unidos más para el canal y en el día de hoy os trigo la forma más rápida y sencilla de completar el SBC de híbrido de liga y países. Aquí tal y como estáis viendo os voy a dejar también el cómo se hace el truco de la lealtad. Jugáis contra la plantilla destacada los 11 partidos, por así decirlo, los 10 partidos que pide la lealtad y solamente en este SBC entero hace falta 12 jugadores con el truco de la lealtad y son los 11 que estáis viendo en pantalla más Johnny que lo vamos a meter en el minuto 2. Hacéis esto todo el rato durante 10 partidos y cuando ya el jugador lleve cerca de 2 minutos en el terreno de juego lo que hacéis es tirar del cable, echáis el balón fuera ahora mismo para que entre el jugador y una vez que entre cuando ya lleve 2 minutos tiráis del cable, así que dicho esto, dentro vídeo gente. Cuesta en torno a unas 45.000 monedas pero vamos a recuperar unas 13.000 nada más completar el SBC. Así que chicos, dicho esto, dejad un fuerte like, reventadlo, dejad vuestro comentario diciendo que os ha tocado y también suscribiros si no lo estáis. Así que dicho esto, venga, que tengo ganas de abrir estos sobrecitos creo que este es el único que no tengo completado al 100% porque son dos jugadores que he repetido, por así decirlo lo tengo guardado, así que espero que no me dé ningún problema porque ese SBC creo que no pedía lealtad si no me equivoco y bueno, aquí tenemos el primero y los dos jugadores que se repiten que he comprado y tengo que ponerlo en el siguiente son Pau López y Facio. Así que dicho esto, venga, os vamos a poner los jugadores. Lo dicho, cuesta en torno a unas 45.000 monedas pero vamos a recuperar 13.000 y da sobres bastante buenos, así que os voy poniendo los jugadores poco a poco vais pausando, vale, Rafa, Fernández, Nani y creo que ya era el último Nani. Así que dicho esto, ahí está, conseguimos un sobre de 55.000 o sea, pagamos 45, conseguimos solamente mandando una plantilla, un sobre de 55.000 monedas y yo soy vosotros y lo hago ya de ya porque es que en realidad es muy bueno lo estoy haciendo desde la cuenta secundaria, pero bueno, aquí vendí una movida muy turbia a ver un momentito. No me salen los jugadores, esto que hace es como que abro el sobre, así, y ahí está, ya me salen los dos jugadores ahí lo tenemos. Y lo dicho, dejad un fuerte like más que nada porque encontrar las plantillas me ha costado la vida porque me han estafado, por así decirlo. Hice una plantilla pero no me salían las cuentas con el 10 de química, vale me salía creo que era 69 y pedían 85 en esa plantilla, por lo que tuve que comprarme otra por lo que, chicos, quiero que botéis esto, vamos a muerte porque, joder, lo que me ha costado. He tardado, creo que me di ahora en buscar otra plantilla que no sea tan cara y que sea buena y que no dé ningún tipo de problema y lo dicho, aquí tenemos ya la siguiente plantilla, vamos a colocar todo. Hay algunos jugadores que cuesta bastante pero si os lo lleváis haciendo sniping pues ni tan mal, al fin y al cabo. Y lo dicho, no me parecen precios muy elevados porque al fin y al cabo te consigues unos sobres bastante buenos. Si me toca un touch, pues mira, ya tengo las monedas para el sorteo el sorteo se realizará mañana día 14, esto lo veréis hoy a no sé a qué hora pero cuando lo tengan ya editado y tal. Y lo dicho, creo que solamente en esta plantilla, ¿vale? Ahora os pondré en pantalla el método de cómo hacer la lealtad y este jugador es uno de los que suelo poner, o sea, en este SBC entero, en total creo que han habido 11 jugadores que tienen la necesidad de la lealtad, ¿vale? y este es uno de ellos, el Johnny. Así que venga, los demás no hace falta que tenga lealtad tal y como estáis viendo pero el Johnny sí tiene lealtad porque me lo pedía. Al fin y al cabo, no era nada del otro mundo y lo que hacía era muy sencillo y era cambiar al jugador, a Johnny lo metía en el partido. Cuando pasé un minuto o dos minutos de juego, pues lo metía. Vale, mandamos ya la plantilla y vamos ya con la última. Lo he dicho, chicos, ponedme en los comentarios que os ha tocado porque estos sobres son bastante buenos, o sea, 55, 35 creo, 25, o sea, ya de momento ya salimos ganando en cuanto a precio de packs y vamos con estos. Aquí hay un jugador que me ha sorprendido mucho, no sé si los que seáis, no sé cómo decirlo, en plan los que conozcáis a este jugador, Chikirinsky, no sé si os suena de cuando jugó en el Barcelona pero jueguen, no sabía que había acabado ahí, o no sé si es él, porque puede ser otra persona, no lo sé puede que no sea él y Chikirinsky esté retirado ya, pero bueno, como dato está ahí. Vale, ya tenemos todos, creo yo lo pongo otra vez de nuevo y creo que sí, ya están todos y mandamos ya esto, mezcla de jugadores únicos este siempre que lo he abierto me ha tocado caminante, si no me equivoco de sobre, creo que sí, creo que sí me ha tocado siempre caminante y lo he dicho, chicos. Vamos a ver la equipación que, bueno, me la guardo por guardarla, ¿sabes? porque al fin y al cabo no la quiero para nada. Y vamos ya con los sobrecitos, entramos desde FIFA Point entramos desde FIFA Point y abrimos el primero. Vamos a ver qué toca, por favor, venga. No sé si se escucha la play de fondo, pero me he alejado un poquillo, pero igualmente se sigue escuchando. Y en el primero efectivamente no tenemos nada, esperemos que salga alguno de la Santander que se vende por algo se vende por unas 2.000 monetas cada jugador de oro único, por favor, que sea alguno más de la Santander efectivamente no. Sí hay de la Santander, pero no oro único. Y Richarlison, pues bueno, lo subo al mazo. Vamos a ver qué nos toca en el siguiente sobre. Aquí siempre me ha salido caminante, por favor, que no se rompa la racha. Por favor, que no se rompa la racha. Y se rompe. Panela, oh, panela. No me había fijado. Bueno, caminante, casi. Casi nante. Casi nante. Madre mía, pero por favor, Pereira. Pereira, que te ha invidado. Pereira, tío, por favor, no me despeto. Vale, ya nos quedan dos sobrecitos, que por favor, que toque algo. A ver, por favor. ¿Ese? ¿Tiene una pinta de ese esto? ¿Tiene una pinta de ese? Siempre, tío. Creo que no me ha salido ningún caminante en los vídeos que he hecho haciendo SBCs. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué estoy gafado? Esta cuenta... Se supone que si tiene el historial negativo te dan cosas. Venga, venga, aquí brilla. Vale, lo he dicho, chicos, que... Mucha suerte para vosotros. Aquí tenemos un pancana de las dos. 83, de verdad. Bueno, chicos, que tengáis mucha suerte. Vosotros los sobres son buenos, pero cuando tienes la cuenta tocada en el mal sentido, pues... Pues bueno, ahí está. Ahí está. Y lo he dicho, si os toca algún jugador de la Liga Santander, pues... Bueno, se vende por Matiu, el pesado de turno. Y lo he dicho, chicos, que muchísimas gracias. Gracias, que os salga esto bastante bien, que os salgan cositas en los sobres. Muchísima suerte en el sorteo de mañana de las 175.000 monedas. Voy a guardar todo esto, espero que lo subo. Y nada, no me ha salido al fin y al cabo nada del otro mundo. Las moneditas ya las tengo para mañana el sorteo. Y lo he dicho, muchísima suerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.